hola amigos soy manuel el chúcaro y hoy quiero comentaros acerca de mi mochila que utilizo para salidas cortas para estar en el maletero del coche digamos mochila de por si acaso en el vídeo anterior os enseñe mi mochila urbana y ahora pues aprovecho la ocasión para enseñaros mi mochila de salidas cortitas o simplemente para pequeñas emergencias en recalcó que esto no es una mochila una bag simplemente es una mochila que yo tengo más o menos preparada para cualquier contingencia que me pudiera surgir en cortos plazos y ya lo digo siempre sobre estar en el maletero de mi coche o es la que suelo llevar a los maleteros de los coches o bien cuando salgo con mi mujer o bien cuando alquilo un coche o en el coche de la misma porque aquí no me ha pasado subirse un coche de otra persona y que haga falta pues arreglar cualquier cosa o solucionar alguna incidencia y en el maletero no hay más que unos mapas una botella de agua de sabrá dios cuando y poco más pues para esas situaciones yo tengo esta mochilita está basada en una combat pack de las manian tiger que aquí os pongo en el base al vídeo sobre sobre esta mochila a la que yo le he puesto pues algunos accesorios más y la he personalizado a mi gusto para que se adapte a lo que yo necesito como podéis ver por la parte exterior pues siempre anda por aquí un gps el bolsillo una tool pocket que también tenemos un vídeo hecho al respecto donde llevo una letterman wave y su conjunto de puntas porque siempre hace falta hacer pequeñas cositas pequeños arreglos no hace falta más que con eso un mosquetón por cualquier emergencia aquí llevo puesto dos green locks uno a cada lado uno por aquí y otro por aquí en este caso llevo colgados un par de mechanics en multicam para lo que nos pudiera hacer falta para no tener que ensuciarnos las manos y estropearnos más en el lateral tengo puesto un cargador de g36 también de las manian tiger con una botella en alguien de boca ancha de un litro que en este caso yo le he puesto un reductor para poder beber más cómodamente y aún así mantener las características de una botella de boca ancha con todos los beneficios que eso conlleva como podéis ver debajo de la botella he puesto un jarrito un jarro de gsi con sus asas legables que como podéis ver entra perfectamente de esta forma pues llevo bebida llevo un pequeño jarro para calentar para ver si hace falta cocinar este otro lado le he puesto un tacto uno también de las manian como no podía ser de otra manera en el que está indicado que es un coach de primeros auxilios y en este caso mi grupo sanguíneo aquí dentro llevo gasas planas una toallita de estas para limpiarnos las manos y una caja estanca identificada como botiquín dentro del botiquín pues llevo pequeños dosis de lo que nos pueda llegar a hacer falta un tampón como comentaba la otra chila un analgésico una tijera una pinza estos elementos los llevo siempre siempre en todas las configuraciones que tengo un par de ampollas de suero un par de ampollas de glucosa pastillas contra diarrea porque siempre que andamos por ahí los cambios alimentarios nos pueden traer malas consecuencias una tableta de ibuprofeno que es un antibiótico que es un antiinflamatorio que siempre va muy bien para color de cabeza una sal de fruta porque como podéis comprobar me gusta comer otra ampollita por ahí tenemos aquí varios imperdibles que siempre vienen bien esto es importante en mi caso ya que mi mujer sufre de alergias entonces siempre llevo antihistamínicos a mano porque eso es muy importante otro imperdible pequeñita nada por ahí un desinfectante en este caso agua oxigenada como comento siempre al no ser la dosificación que viene por defecto tener identificado qué es lo que hay aquí dentro para evitar males mayores tiritas apósitos y demás puntos de aproximación y apósitos para recortar yo al contrario que todos los compañeros no llevo aguja hilo ya que yo no sé suturar y como no sé suturar prefiero no meterme en berenjenales y tener problemas lo que no pueda cubrir esos puntos de aproximación podría ser una herida muy grave para la cual yo no estoy capacitado para atenderla en el campo y entonces en ese caso al 112 y un par de apósitos para heridas y quemaduras que ya traen su pomada cicatrizante eso es lo que se refiere a mi botiquín de por si acaso no es un botiquín especializado pero más o menos tenemos cubierto todo lo que nos pueda llegar a ser falta seguimos el bolsillo frontal superior lo que más a la mano tenemos siempre nos va a hacer falta un frontal en este caso una h7 importante de nada nos vale tener un frontal estupendo si nos quedamos sin batería yo aquí llevo repuesto de baterías para el frontal el gps y otras linternas que llevo también dentro de la mochila aquí bien protegidos guardaditos y que no hagan mucho ruido aprovechando el enganche de la mochila llevo las llaves de mi coche y aquí llevo pues una copia de mi dni plastificado y guardado para evitar inconvenientes un blog para tomar notas y esto aprovechando la última salida a la playa una bolsa estanca para poner el móvil una cámara o lo que haga falta para evitar que se llene de polvo arena o agua y proteger un poquito más como podéis ver aprovechando las bandas elásticas que tiene yo tengo una pequeña fénix una de 15 que como podéis ver tiene bastante poder lumínico aquí os pondré exactamente las características de esta linterna un boli como no también de tasmanian y un silbato de emergencia que esto siempre hace falta tras hacer varios cursos de supervivencia y estar buscando compañeros tanto en el monte como en la selva uno se da cuenta de la importancia de un silbato que muchas veces el gritar no es suficiente además de ese silbato como podéis ver yo llevo aquí otro naranja que es fácilmente identificable y lo podemos ver en cualquier situación ambos con un alto nivel de desiderios aprovechando el bolsillo de red que tenemos aquí delante llevo una pequeña rejilla un pequeño trapo de cocina para limpiar lo que sea falta nuestro papel higiénico que no puede faltar nunca y con función con el papel higiénico dos protectores de váter que podéis encontrar en cualquier gran superficie para los que somos más escrupulosos jabón con alcohol para limpiar las manos toallitas desinfectantes tanto en relación individual como en paquete de 25 esto es una bolsa de estas que quedan en los aviones en caso de que uno necesite vomitar y no pueda hacerlo por ahí un espejo bien para hacer señales bien para afeitarme para poder ver algo que yo no pueda llegar ya sea en la espalda o más abajo y una pastilla de jabón en un en un contenedor cerrado arométrico para que ahora está sin usar pero cuando se usen pues no me deje la mochila perdida con restos de jabón a cerrar esto por aquí sí sí el bolsillo frontal inferior tenemos ya cosillas más tipo sub rivalero tenemos una braga que esto va muy bien para el frío para cubrirnos la cabeza tenemos aquí un tenedor y cuchara para lo que nos hiciera falta además de ese tenedor y cuchara otra cosa que está suelta aquí que son las tres cosas que están sin sujetar pues porque sólo que más fácil más fácil necesitamos acceder que puede ser la cuchara la braga o en este caso un buen trozo de paracord que siempre va bien tenerlo a mano para cualquier emergencia por supuesto además del paracord para las cosas más útiles que tenemos en nuestro kit sub rivalero la cinta americana y por supuesto un mechero de estos normales de de toda la vida porque todos aquellos que habréis hecho fuego por fricción manual o por arco sabéis lo que cuesta hacer fuego con lo cual si es necesario se hace pero si se puede evitar lo evitamos y aprovechando las bandas elásticas aquí podéis ver todo lo que llevo llevo otra fenix no tengo preferencia en cuanto a fenix simplemente intento utilizar lo que mejor se adapta y en este caso tanto esta como la pequeñita una de las ventajas que tiene es que aquí no se puede apreciar bien pero se puede dejar parada de utilizar como si fuera una vela con lo cual nos permite no solo iluminar lo que vayamos viendo sino dar una luz al campamento o al lugar donde estemos sin necesidad de tenerla a la mano si no disponemos de un frontal una navaja como comentaba similar a la que llevo en otras configuraciones en este caso pues no es un cuchillo de supervivencia simplemente es para cortar el chorizo el queso o lo que haga falta un rolón para el caso de picaduras un mechero turbo que después de una mala experiencia en sierra nevada donde me costó muchísimo hacer fuego siempre llevo uno de estos conmigo bálsamo para los labios que sobre todo en verano se nos ponen terribles una cápsula estanca en la cual aquí dentro llevo también rascador para cerillas otra versión del rascador y por supuesto cerillas tanto normales como antitormenta y ya por último un pedernal y su rascador como podréis comprobar el tema del fuego es algo que siempre me ha preocupado y llevo distintas maneras de hacerlo y en este bolsillo de malla llevo por aquí un filtro ya que yo soy muy cafetero y no solo para el café el té o cualquier infusión sino también para hacer una primera un primer filtrado de agua en caso de que la fuente que tengamos no sea segura esto es yesca ya preparada adquirido en una página de alemania dos reflectantes para los brazos del estilo que usan los cazadores en caso de que haga falta que nos ubiquen rápido y fácil unos guantes de estos que se adaptan bien a la mano para trabajos más sucios o demás si tenemos que trabajar con con grasa o con barro y no quiero estropear los mecanics pues ya tenemos esos por ahí una bolsa de éstas de que los van en las grandes superficies legada para llevar cualquier cosa que necesite por ahí toallitas de éstas refrescantes con olor a limón que dan en los restaurantes asiáticos o cuando uno come marisco y demás para quitarnos el olor de las manos pastillas potabilizadoras para usar en conjunción con el filtrado si bien hay que seguir más procesos pero bueno hablamos que esto es una mochila de emergencia para situaciones de impreviso una bolsita de estas de sí para si hace falta mantener algo seco que no se estropee un espejo de señales pastillas de combustible y por supuesto una brújula esto que no falte un dato que aprovecho ya que tengo aquí para contaros yo siempre tengo una costumbre manía o llamarlo como queráis y es que siempre cierro los bolsillos hacia el mismo lado si bien estos bolsillos están previstos al tener doble cierre pegar un simple tirón y luego coger de aquí y abrirlo fácil y rápido yo hago esto por dos motivos el primero al cerrarlo hacia un lado evitamos que aquí en el centro pueda quedar a ver si lo podemos ver este pequeño agujero que queda ya que los cierres no son completamente herméticos que a pesar de tener el borde de este previsto siempre pueda entrar agua por ahí de esta forma aunque el agua caiga de forma vertical y perpendicular a la mochila es más difícil que penetre y segundo siempre pongo los cierres hacia un lado y hacia el mismo lado para que si por lo que fuera yo necesito acceder a mi mochila a oscuras o pues porque tengo algún problema de visión alguna herida o lo que sea sabiendo dónde están los cierres puedo ubicar la posición de la mochila y saber que hay en cada cosa si por ejemplo nos pasa que tenemos que acceder a la mochila y se ha cortado la luz estamos en un sótano o una situación similar yo personalmente si sé dónde están si cojo mi mochila pues sé dónde están los cierres sé a qué altura está mi linterna saco la linterna y puedo acceder perfectamente esto como comento simplemente es una costumbre una manía siguiente el compartimento principal aquí dentro llevo un poncho que este es un poncho grande que sirve ya sea para cubrirme yo de la lluvia o bien como un refugio llevo aquí un hornillo que como podéis ver tiene dos bandas que me ha hecho mi adorable esposa para que esto no vaya por ahí perdido tenemos su caso y aquí dentro llevamos pues un par de pañuelos ya sea para limpiarnos a modo de servilleta o como yesca dos toallitas refrescante otro mechero y aquí dentro llevo un hornillo para alcohol si fuera falta el para vientos y el propio casillo como podéis ver lo llevo envuelto en papel por dos motivos primero para evitar esto que al moverse golpe uno contra otro y haga ruido y segundo para usarlo en caso de necesidad como yesca además tras aquella mala experiencia en Sierra Nevada que os contaba antes y cansado ya de escuchar a los compañeros las recomendaciones de la montaña siempre llevo un saco de dormillo en este caso es un Django Bag de Snack Pack es un saco de 2 a 7 de confort y es pequeñito, plegable y aparte tiene la ventaja de que se abre completamente y se puede usar como manta no solo como saco de dormillo por último aquí llevo una bolsa de agua aquí llevo una bolsa de agua vacía en este caso una bolsa de hidratación de Source de 3 litros aquí debajo llevo lo que es un poncho pero de estos los que están preparados para la gente los peregrinos que hacemos el camino de Santiago ya que es un poncho largo que a mí prácticamente me cubre más abajo de la rodilla y aparte tiene la ventaja de que tiene una pequeña joroba para poder llevar la mochila adentro sin que tengamos problemas ni se nos salga por detrás ni nos mojemos y en este bolsillo aquí que llevamos como podéis ver llevo una camiseta de alta visibilidad he comprado en una tienda de deportes para que junto con estos señalizadores de brazos si hiciera falta que me localizaran rápido y fácil pues facilitar a los cuerpos de búsqueda la tarea de encontrarme pues amigos, compañeros, esto es lo que yo llevo en mi mochila de coche de pequeñas salidas y demás espero que os haya servido que cojáis ideas y comentarios, sugerencias son más que bienvenidos aquí en la descripción del vídeo os dejo la página web y el correo electrónico para contactar y conversar sobre esta mochila y otras cosillas más un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!